Largos, cortos, son los sonidos que enluzan mi oído Y cuando oigo los sonidos largos, crecen un ruido de amor El amor, al largo, corto, es el sonido cual es marido La Secretaría de Integración a cargo de Lorena Padrón Después de eso, empezamos el debate y ustedes la han preguntado ¿Por qué? Porque entonces resulta que la población cada vez es más grande En otro nivel y nos habla realmente de que los derechos humanos son integrales O sea, las futuras, las familias y todo Desde la época de las ventas de discos, ellos han estado recaudando ¿Cómo recaudan? Asimpro esa asociación colombiana de intérpretes Yo, como intérprete de algo que sea comercial O sea, no es propiamente que yo hice una canción y me la llevé y la guardé en la mesa de los dos Yo te publico Y ya ni siquiera estamos publicados en emisoras O en los sitios que le interesan realmente a Saico o a Saico o a un asimpro Entonces nosotros hemos ido y hemos preferido tener más en contacto con los niños en los colegios Y poder hacer o lograr una transformación social Que me parece que es el objetivo que debe tener la música para nosotros Y ese señor, así hay que remarcarlo ¿Una transformación? No Porque los niños ya perdieron el tema Creo que tienen esa responsabilidad de decir Ábrale la puerta al señor portero Ábrale la puerta a todos los que vienen aquí y trae propuestas para niños ¿Por qué? Porque es que eso es importante Vemos que los niños están dejando de sonreír Están dejando de pensar en jugar Con su carrito Con dibujar No, ahora son violentos, agresivos No se respetan Están dejando de ser niños Y nosotros vamos en contra totalmente de eso Queremos hacer un movimiento fuerte en la canción para niños Porque pensamos que es importante de la música, de la lúdica, del juego Que los niños juegan a ser niños Que nosotros como artistas tenemos una real responsabilidad Entre a la forma Y los niños están bailando Ahí Pero, pido Que a la disciplina Que a la disciplina Que a la disciplina Música Sexo, maníaca Como lo más agrado Todos los dientes de vaca Pues es que la música para niños Digámoslo, para ti Es como los chicos Dicen que ya es un partido Digámoslo, por ejemplo Las que estamos cantando Eso es para niños Digámoslo, que De 10 para niños Hay unas canciones que muestran Donde hay sexo Como Que maltrato Cada día 150 menores de edad Son víctimas de abuso sexual Como hay adultos que son muy morbosos Van y uno está bailando Y dicen Uy mami Que esas nalgas Que esas bubis Que esas conas Entonces Pues Como hay adultos que son muy morbosos Van y uno está bailando Y dicen Uy mami Que esas nalgas Que esas bubis Que esas conas Entonces Soy palas Que sea parcero No me ando con maricadas Bañando De una saliendo Hay una canción que dice Aonde las putas Donde las putas Patacios nos lleven Chupemos guaros Al piso parceros Que hace que uno se entrecieve A una salida Por que tal nos lleve Chupemos guaros Con de las putas Con de las putas Patacios nos lleven Chupemos guaros Al piso parceros Que hace que uno se entrecieve Después de lo que hemos hablado En el seminario Y pues tenemos prácticamente Que Pues que Debemos de reproducir Ese conocimiento Que adquirimos acá Con nuestras compañeras De cada De nuestros trabajos De las demás maestras Y no solamente ahí Sino también Con los padres de familia ¿Sí? Reproducir eso Mirar las consecuencias Que está Que se está generando Las nuevas tradiciones El reggaetón Las carrileras Y pues trabajar en conjunto ¿Sí? Institución Docentes Padres Con los niños Pues porque Particularmente Por ejemplo En mi jardín Hay una fiesta O para trabajar Noticia Pesa Movimiento Se utiliza eso Sí Nosotras nos estamos utilizando Las otras yo no lo utilizo Porque de hecho A mí no me gusta Pero Si mis compañeras Lo hacen Entonces sería muy chévere Llegar allá Y comentarles Y explicarles Argumentarles Que Que estamos haciendo mal Que debemos Más bien utilizar Como herramienta pedagógica La música infantil Como para investigar más Sobre la música infantil Lo que hoy ustedes Nos transmitieron hoy Para que salga un poco La música infantil Tradicional que tenemos Y que casi Por lo general No tiene un buen mensaje No todas para los niños Entonces Eso que usted nos acaba De oír en el taller Nos deja un mensaje Y queremos Como difundir Tanto a los niños Como a los padres Nosotras primero que todo Nos queremos comprometer Nosotras apenas Estamos empezando La carrera de la docencia Entonces nosotras queremos Pues cuando Terminemos nuestra carrera Un día difícil Estaba En su escritorio Es una recopilación Es inmensas De Múdica De recreación De rodas Y canciones Y creo Es lo que se llama El zapato La educación que tenga No es lo mismo Trabajar Es la misma discusión Nosotros nos visibilizamos Pero así Para la piñata Y usted es músico ¿Y qué más hace? Y entonces Lleven con qué Y pinte las caritas O sea Nosotros no somos Recreadores Pero En el momento En que nosotros Empecemos a ver Nuestra actividad Como una función Los papás se van Trabajan Lo importante es el dinero El dinero Traerle al plato Para la casa Y el niño No están siendo En el corazón Del adulto Ese No están en lugar Los primeros pasos Que no necesariamente Entonces Me parece chévere Buenísimo Y eso no le es Unas manos Muy calentito Bailando todos Gabriela 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 Al pulo Gabriela 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué nunca me enseñaron cómo se salió del sol? ¿Por qué nunca me explicaron cómo se pide el amor? ¿Por qué no se me etiquetas cuando vuelvas con una flor? Hoy tan solo me acompaña mi sorpresa y mi tambor ¡Gracias! 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 Pues es muy bello, es una expresión artística muy de amor, ya que ellos tienen la oportunidad de, tenemos la oportunidad de sensibilizar muchísimo, pues a los niños y las niñas en este tipo de música tan hermosa. ¿Cómo les fue? Súper, triunfaron ¿Triunfaron? Tengo siete, ocho fans de dos A escuchar canciones, cuentos, historias Tienen derecho a ser felices, a crecer y a pasarlo muy bien No ven que a lo que yo le tengo miedo es a la oscuridad Y decidimos a caminar Buscando aquí, buscando por allá Que le pudiera ayudar a encontrar la solución y vencer a su hogar Y Hugo siguió caminando y caminó, y caminó, y caminó, y caminó Hasta que por fin, a la playa Es un pecho muy raro Pareciera los besos atados Yo lo vi, no se cuento de pie El cuento nos pasamos El cuento nos pasamos No venía siempre un año No me da erst Pero un día hay algo que nos gustó Usted nos puede recordar No venía siempre un año Ok, por el día y no Queremos jugar Lo que nos gustó Y jugar, y jugar, y jugar, y jugar, y jugar, y jugar, y jugar con gente que nos gusta y si quieren acudarlo a ser más felices sepa que es divertido estar con amigos haciendo cosas divertidas en mi casa yo tengo un perro coro no nos digas siempre no, no nos digas no queremos jugar a lo que nos gusta yo no quiero niños desafinados los niños inteligentes son afinados listo, listo, listo venga me acompaña a cantar venga cierro los ojos y bailo y la finita y la finita y la finita es una hermosa otra vez y la finita y la finita y la finita es una hermosura y se sus ojos son una tenura allá yo veo un noticiero que está aquí en Bogotá y siempre va pelitos por la calle está el señor diciendo las noticias bueno y ahorita vamos a hacer un reportaje sobre el clima de Bogotá y pasa un perrito por ahí caminando por sus orillas bueno y ahorita vamos a decir que está haciendo un reto caballito de madera ya está muy cansado porque yo le beso mucho voy a hacerme a un lado hola yo tengo un robot muy inteligente con ojos gigantes que decidir a la gente vender y apagar luces de colores y duerme en el bosque con calcilla el señor de la gente ¡Gracias! 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 Todo comienza la noche que Max se puso su traje de lobo y se dedica a hacer una travesura tras otra. Su mamá molesta, lo llamó un monstruo y Max le contestó, ¡te voy a comer! A mí me gustan los gusanos de azúcar, ricas galletas de arañas con miel. No como soba musa. Aquí participa activamente durante todo el concierto. Y el público en partir somos absolutamente todos. ¡Bienvenido! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por la invitación y espero volver a ser justa! ¡Gracias! 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 Si eran muchos bichos atados, lloró un niño y al cuento de un tren, le cuento las patas. Bueno, estamos aquí al final del encuentro de Lagarto. A los muchachos les vamos a dar gracias, a Angélica, a Edgar, a los niños, a todos lo mejor. Que nos inviten el año entrante. Y espero estar en el festival número 34, así que vayan viendo cómo van a hacer con mi geriátrico para que me traigan. Mil gracias muchachos. Pedrito Playa es un niño muy duelo, abatona los ecosistemas, en este lugar, el ecosistema marido. Pedrito, le gustaba salir todos los días. Jugar, uno se pone gana, un poquito ya no puede encontrarla porque hay un gran ruta. La música para niños es una necesidad para poder transformar el mundo. Si no empezamos nuestra mente por los conceptos teóricos, que son los que están aprendiendo de nosotros, no hay nada que hacer, no cambian ni siquiera. No empezamos a aprender de los niños, además, porque los niños nos enseñan a ser seres humanos. Y rasca, y rasca, y rasca, y rasca. Como yo lo digo, hay que danse en esta calle. Hay que danse en la room. Hay que danse en la room. Hay que danse en la kitchen. Hay que danse en la kitchen. Estaba muy bonito, todo muy chévere. Estaba aquí, hermoso, me gustó harto. Muy hermoso. Sí, quedó uno muy motivado porque ve que hay una intención general muy buena en torno de la misma fuerza, del mismo sentido, del mismo deseo de los que componemos música para niños. Y el espacio fue maravilloso, a todo Lagarto Azul lo mejor. ¡Fue mujer y ven contigo a bailar! El tiburón te va a comer. De mi pellejo, no va a poner. Pichando una llanta, arreglarla con chicle. ¿Ponocen el chicle? ¿Los niños saben que es el chicle? Sí. ¿Sí? Ah, ¿y cómo se come el chicle? Así. ¿Están chavales que está tan glóxica? La pisa, 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 la ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo estás, mi hermano? Que esto tan bacano y ojalá ellos sigan haciendo todos los años. Música para niños, música de adultos para niños. Dice el movimiento colombiano de la nueva canción para la infancia. ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!